Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta segunda jornada académica, capitalismo y hegemonía en el mundo de hoy. Como bien sabrán, el día de ayer estuvimos con Giuseppe Lobruto conversando acerca del conflicto Rusia-Ucrania y cómo esto significaba un reacomodamiento mundial, tanto económico como social y también ideológico. Estuvo muy interesante las intervenciones y las preguntas que se plantearon en el espacio el día de ayer y como parte del seguimiento de esta misma jornada por parte de la Cátedra Karl Marx. Vamos a darles seguimiento el día de hoy. Mi nombre es Victoria Alvarado y voy a estarlos acompañando como moderadora en este evento. En primer lugar, quiero pues darles la bienvenida y agradecerles que estén en este espacio el día de hoy. La metodología que tendremos será, vamos a dar después de esta bienvenida, tendremos también la presentación del tema y conferencistas por parte de Olga Pérez, que también es integrante de la Cátedra. Los conferencistas en este caso, muchas gracias Mario Celada por estar acá y también a la maestra Simona Yagenova y el maestro Mario Celada, tendrán 40 minutos cada uno para exponer sus ideas. Siempre les recuerdo que en el transcurso de la presentación ustedes pueden plantear sus preguntas por medio de la caja de comentarios en Facebook y tendremos un espacio para plantear estas preguntas y para abrir debate al final de la presentación de los dos ponentes. Por último, tendremos el cierre por parte del coordinador del área de antropología Mario Sosa y entonces así será la metodología del día de hoy. También quiero recordarles que en algún momento durante el evento se va a estar compartiendo el enlace para que puedan llenar asistencia y de este modo puedan obtener su constancia de participación en esta jornada académica. Sin más preámbulo, entonces le cedo la palabra a Olga Pérez, que nos estará compartiendo un poco la presentación acerca del tema y también la presentación de los conferencistas. Adelante Olga, bienvenida. Muchas gracias Victoria, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto el día de hoy presentar esta segunda, el segundo día. Continuamos con la jornada de hoy en este espacio de reflexión sobre las condiciones concretas y estructurales de los procesos materiales de la realidad. Desde la Cátedra de Carlos Marx estamos conscientes de que no podemos pasar por alto la realidad y su complejidad. Ayer, como nos indicaba Victoria, Giuseppe abordó una dimensión más amplia de la cuestión relativa a los procesos de transformación de la hegemonía en los órdenes económico, social, político y cultural derivados de la pérdida del consenso hegemónico. Hoy abordaremos la misma realidad y problemática, pero a una escala más local en la que analizaremos y debatiremos sobre el impacto que este proceso de transmisión hegemónica tiene en Guatemala. Una jornada que se está dando también en condiciones muy críticas, no solo en el país, por todas las condiciones de violencia sistémica que se están dando, de despojos, violación de derechos humanos, sino que también todo lo que es el desmatelamiento de la institucionalidad del Estado y en este caso rechazando el fraude que está en marcha en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy nos acompañan dos conferencistas, Mario Celada, que nos va a abordar el tema crisis del capitalismo en Guatemala, reconcentración y desigualdad. Mario, pues es antropólogo y economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en análisis estratégico, seguridad y geopolítica por la Universidad de San Carlos de Guatemala y está especializado en herramientas de política fiscal y maestría en política fiscal para el desarrollo por la Universidad Rafael Landívar. Mario también es profesor universitario en la Escuela de Historia, en la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez y actualmente es director del Departamento de Estudios de Postgrado de la Escuela de Historia y parte del concepto académico de esta cátedra. Así también nos acompaña Simona Yagenova, quien nos presentará el tema dominación, despojos y luchas contra hegemónicas en la Guatemala de hoy. Simona es politicóloga especializada en estudios sobre movimientos sociales, es investigadora y profesora de FLAXO, Guatemala desde el año 2000, donde ha sido parte también de su consejo académico y coordinadora del área de estudios de los movimientos sociales. Cuenta en calidad de autora, coautora, con más de 15 libros publicados, así como artículos en revistas académicas de Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y por supuesto América Latina. Ha sido conferencista en universidades latinoamericanas y europeas y ha participado en redes académicas latinoamericanas como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e integra también la red intelectuales y artistas de defensa de la humanidad y la red continental latinoamericana caribeña de solidaridad con Cuba. Y su interés se concentra actualmente en dinámicas geoestratégicas globales y alternativas sistémicas, la complejidad de los sistemas dominio y despojos en tiempos de crisis y transición. En ese sentido entonces les damos la más cordial bienvenida, la exposición estará primero Mario Celada, posteriormente Simona y Agenova y bueno la conducción de esta actividad está a cargo de Victoria Álvaro. Así que bienvenidas a todos y todas y a luchar por la Universidad de San Carlos de Guatemala que lo merece como un reservorio de la memoria crítica y combativa de este país. Gracias compañeras y compañeros. Gracias Olga. Adelante María. Bien, muy buenas tardes. Agradezco el espacio para participar en la cátedra de Carlos Marx. Me voy a permitir compartir pantalla en un momento. Segundo. Por favor, me avisan si va cambiando ahí mi imagen. Bien, entonces tal cual señalaba Olga, yo propongo esta discusión para el día de hoy en mi intervención, crisis del capitalismo en Guatemala, abordando un poco dos características, la reconcentración y la desigualdad. Esto pensando fundamentalmente en la idea en que las crisis tienen múltiples rostros y múltiples facetas y particularmente cuando nos referimos a la crisis del capitalismo podemos identificar por un lado aquellas personas que ganan, salen digamos en unas condiciones favorables dentro de las crisis y la gran mayoría que son las que pierden. Podríamos hablar de dos caras y una misma moneda con relación a la crisis del capitalismo. Y la crisis hoy se manifiesta en la USAG, ¿verdad? Y quisiera tomarme un momento para señalar nuestro repudio al fraude que se está, al fraude flagrante que se está desarrollando actualmente en la Universidad de San Carlos de Guadalupe. Es lamentable que una institución autónoma y pública como la nuestra se encuentre en unas condiciones como las que hoy estamos viviendo. Es evidente que hay una búsqueda de imponer a un rector señalado desde diferentes perspectivas de una serie de problemáticas que afectarían aún más a nuestra querida casa de estudios. Entonces creo que es importante tomar conciencia que esta es una manifestación de la crisis en el país. Es una manifestación de la crisis del sistema hegemónico también en el país que va imponiendo esta lógica. Lo vemos en las cortes, la vemos en el Ministerio Público y hoy lo estamos viendo. Entonces yo creo que como cátedra Carlos Marx es importante tener también una perspectiva crítica respecto a estos procesos, ¿no? Y considero que es importante que como comunidad académica pongamos nuestros focos en esta situación y señalar la necesidad o el llamado a los cuerpos electorales a no reconocer este proceso electoral a toda luz es fraudulento, ¿no? Y por otro lado, instar que en este caso a una nueva convocatoria a elecciones para la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala en condiciones éticas, transparentes y en las que efectivamente no se permitan este tipo de prácticas que se están desarrollando. Entonces creo que era importante señalarlo porque es parte de la crisis que también atraviesa nuestra universidad con una serie de problemáticas que quizás posteriormente podemos discutir. Pero bueno, hago el llamado y la reflexión crítica a que digamos no al fraude en el SAT. Creo que es fundamental, ¿no? Como académicos, como comunidad académica en este caso, como estudiantes, como profesores, investigadores, etcétera, autoridades incluso. Bueno, ahora entrando un poco a la materia, ¿no? El contenido de la presentación. Quisiera de manera muy rápida abordar los supuestos teóricos de la crisis capitalista que son muy conocidos, pero creo yo que tenemos que discutir brevemente en alguna medida sobre ellos. Luego, una aproximación al modelo A. Estamos dando a identificar sus características que es fundamental para comprender esas dos facetas o esas dos caras, digamos, de la crisis en el país, ¿no? Posteriormente, abordar la crisis y la reconcentración. Tenemos suficiente evidencia para señalar cómo se dan estos mecanismos de reconcentración y cómo inclusive el capitalismo en Guatemala, o el capitalismo clientelar que me voy a referir a él en Guatemala, es sui generis, ¿verdad? Porque inclusive desdice algunos de los supuestos teóricos que voy a mencionar al inicio. Posteriormente, abordar la crisis y la desigualdad, es decir, la otra faceta de la crisis económica, en particular las condiciones socioantropológicas que vive la sociedad, ¿no? Y, evidentemente, cerrar con la crisis socioambiental y la resistencia, que creo yo que hay una serie de variables que nos están indicando otro tipo de posibilidades en el horizonte. Pero, por supuesto, esto requiere de mucho análisis, de mucha discusión y mucho debate. Entonces, para arrancar, algunos de los supuestos teóricos de la crisis capitalista, ¿verdad? En primer lugar, se plantea la crisis como factor sustancial del capitalismo. Es decir, crisis y capitalismo son parte de una misma condición. La crisis ha sido siempre un factor fundamental dentro del capitalismo. De hecho, las crisis han permitido históricamente reinventar el mismo capitalismo, ¿no? Más allá de algunas de las contradicciones que se hablan en el sistema capitalista y algunas ideas que, sobre todo, desde mediados de la década del siglo XX, se planteaban como las posibles, las potenciales, mejor dicho, condiciones que podrían llevar a la caída del capitalismo. Entonces, muchas de estas tesis sostenidas en los movimientos revolucionarios sin considerar, creo yo, algunas variables, diríamos, un poco más esenciales del sistema capitalista, más allá de la apariencia, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando pensamos en la crisis y en los supuestos teóricos de la crisis, recorrimos a las causas que, según Carlos Marx, generaban estas crisis, ¿no? La primera era la caída de los beneficios, lo que Marx enunció como la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, ¿no? Y pongo caída de los beneficios, entre comillas, porque vamos a ver que en Guatemala, les decía, suigenes, por una serie de condiciones y características que vamos a ver, ¿no? Entonces, es una tendencia de la descendencia de la tasa media de ganancia, y de hecho lo es en el mundo, vamos a ver ahora en unos momentos, ¿no? Lo otro es la mecanización y la tecnología, ¿no? Es decir, cómo esa plusvalía relativa que ya analizaba Carlos Marx en su teoría de la plusvalía tendía a generar crisis en el sistema capitalista, sobre todo en términos de la generación de valor, es decir, en la teoría del valor trabajo, el valor como tal que es la esencia de la mercancía desarrollado o generado a partir del tiempo que se requiere para la producción de esas mercancías, es decir, una disminución de la plusvalía absoluta. Porque efectivamente, digamos que sustituimos la fuerza de trabajo por la mecanización, por ejemplo, en el sector agroindustrial, por decir algo, o por la tecnología, esto genera un incremento de la plusvalía relativa, sin embargo, tiene un efecto directo en la plusvalía absoluta, ¿no? Entonces, esto Marx lo identificaba como un problema, como una crisis para las condiciones o la ley fundamental del capitalismo, que es, en este caso, la obtención de la plusvalía, ¿no? Por supuesto, luego, un factor o una causa fundamental es la crisis de la superproducción versus los salarios de subsistencia, ¿no? Y ahí nos vamos a referir concretamente a cómo en el mundo de hoy tenemos multiplicidad de bienes y servicios que bajo la idea de la libertad en la teoría liberal cualquiera puede acceder, sin embargo, tenemos salarios de subsistencia e infrasubsistencia que no permiten desarrollar este tipo de consumos, ¿no? Es decir, hay productos que no pueden ser consumidos y esto efectivamente genera un problema para el sistema capitalista, ya que hay una superproducción y esto no permite efectivamente el ciclo de circulación y acumulación amplia del capital. Luego está la irracionalidad en el uso de los recursos. Básicamente estamos hablando de un modelo lineal en un mundo finito y a esto nos vamos a referir en la última parte, sobre todo con lo que tiene que ver las implicaciones ambientales, algo que se mencionaba ayer y que está muy latente hoy, que es la disputa geoestratégica de los recursos naturales a la global. Quien controle, evidentemente, estos recursos naturales geoestratégicos va a poder tener una posición de ventaja con relación al resto de potencias o de países capitalistas dominantes o patrimonios, ¿no? El problema es que es un modelo lineal en un mundo finito, siguiendo un poco las ideas de Annie Leona, en el sentido de que no podemos emular niveles de consumo de los países de primer mundo, por ejemplo, el nivel de consumo que tiene Estados Unidos, porque necesitaríamos cuatro o cinco mundos. Entonces hay una irracionalidad en ese uso de recursos. Por eso estamos en una clara transición de la matriz energética a escala global y que en Guatemala se siente fuertemente, ¿no? Y, por supuesto, otra causa importante de las causas de la crisis del capitalismo son las luchas sociales, ¿no? Es decir, los movimientos sociales populares, en ese momento se hablaba de las luchas de la clase obrera, hoy esto evidentemente se ha ampliado, ¿no? A las luchas sociales en general. Entonces vemos que efectivamente, por ejemplo, Robert señala en una aproximación a la reducción de la tasa media de ganancia global, cómo efectivamente se ha venido reduciendo la tasa de ganancia en el mundo, ¿verdad? En los últimos años, ¿no? Si vemos, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad ha habido una tendencia de creciente importante, ¿no? Y esto tiene que ver con las crisis cíclicas que se generan, ¿no? Hay toda una teoría de los ciclos económicos inaugurado por Marx, por cierto, y después desarrollado por diferentes teóricos económicos, ¿verdad? Sin embargo, vemos una coincidencia importante con las principales crisis económicas. La última, por ejemplo, la de venida por la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, ¿no? La anterior, digamos, que ha sido fundamental y de la cual apenas estaba intentando salir era justamente la crisis inmobiliaria o la crisis financiera de 2007-2008. Y es bien interesante tomar estos supuestos teóricos porque inclusive hay economistas liberales actualmente que plantean el derrumbe del capitalismo, cosa paradójica, ¿verdad? Porque están recurriendo al famoso texto de apuntes críticos para la economía política de Carlos Marx para tratar de entender lo que está pasando en la crisis económica global. Por ejemplo, Wolfgang Streck con su obra ¿Cómo terminará el capitalismo? ¿Verdad? Ensayo sobre un sistema en decadencia. Jeremy Rifkin en el 2015 con la sociedad del costo marginal cero, ¿verdad? El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Y Paul Mason, un poquito más reciente, en el 2019 con su texto Poscapitalismo hacia un octubre. Estas no son reflexiones marxistas, pero las señalo porque inclusive dentro de la teoría económica liberal contemporánea, neoclásica, podríamos decir, se están planteando recuperar el análisis de Marx en ese sentido con relación a la crítica, ¿no? Entonces, evidentemente esto abre debates en el mundo económico, ¿no? Y particularmente desde la perspectiva liberal. Y bueno, Mazzucato plantea la triple crisis del capitalismo, ¿no? La económica, que esta ha sido más endémica, ¿verdad? La sanitaria, que rompió en el 2020 con la emergencia en Wuhan del SARS-CoV-2 en diciembre del 2019. Y por supuesto la climática, ¿no? Que es una situación bastante problemática que se ha venido cada vez discutiendo más con relación a la crisis del modelo civilizatorio como tal, ¿no? Y las afectaciones irreversibles que se hacen a los ecosistemas. Bien, esto para señalar de manera muy rápida algunos elementos teóricos para tratar de aprovechar de la mejor manera el tiempo, ¿no? Luego, en cuanto a la aproximación al modelo, la acumulación en Guatemala. Lo primero que hay que señalar es que evidentemente tenemos una economía extractiva, es decir, un modelo extractivo. Histórico, ¿verdad? Evidentemente, el desarrollo de estas lógicas extractivas es prácticamente desde la colonia, ¿verdad? Sin embargo, en contextos como el guatemalteco adquiere una serie de características importantes a entender. Primero, es la idea esta del cronic capitalist o el capitalismo clientelar o el capitalismo de amigos, ¿verdad? Que varios... Que se han señalado ya, como los que les siento acá en esta trámite, ¿no? Básicamente, lo que vemos es como el modelo de ascensión lineal dentro de estos tipos de capitalismo está basado en el compadrazgo y en los vínculos de amistad. Y les quiero poner solo un ejemplo muy concreto, ¿no? El mejor amigo del hijo del actual presidente de Guatemala. En los primeros seis meses de este gobierno se hizo millonario, ¿no? Este es un claro ejemplo de este capitalismo clientelar, ¿no? Que aprovecha, digamos, que la utilización de los espacios, en este caso estatales, o las figuras, digamos, establecidas formal e institucionalmente, para dar posibilidad de que emerjan cierto tipo de grupos, ¿verdad? O de cúpulas que están tratando de ascender en un modelo lineal en términos económicos, ¿no? Entonces, este capitalismo clientelar es propio de sociedades como la guatemalteca, ¿no? En la cual se tienen oligarquías que controlan el destino económico y político del país, ¿no? Y esto es algo fundamental. Hay un elemento importante a recalcar y es la asociación histórica que tiene la oligarquía con estos regímenes autoritarios para permitir que se den este tipo de capitalismos clientelares o capitalismo de amigos, ¿no? Dosan, por su lado, en 2017, en un libro muy interesante sobre las élites industriales en Guatemala, en el periodo de 1870-1990, que es un periodo de análisis, él señala cómo hay tres grandes bastiones, ¿verdad? El sector industrial, evidentemente, ¿verdad? El sector o la élite financiera y la agroexportadora, que no solo es la tradicional, sino que diríamos serían como los nuevos agroexportadores que a partir de los booms que se han generado en diferentes commodities y en diferentes monocultivos han logrado generar un crecimiento importante, ¿no? A partir, evidentemente, de una serie de facilidades que les da el Estado, porque el Estado también tiene un carácter importante en este capitalismo clientelar, ¿no? Entonces, es bien interesante porque Dosan señala cómo empiezan a emerger con las reformas liberales, ¿verdad?, de finales del siglo XIX, ¿verdad? Y se van a consolidar, asumiendo inclusive el poder político administrativo del Estado hacia la década del 90, ¿no? Justamente en todo el proceso de pacificación que se generó, como mecanismo o como antecedente de todas las políticas de ajuste estructural en esta zona, ¿verdad?, y como un antecedente fundamental para la apertura comercial o los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Es decir, llevar al extremo las máximas del liberalismo económico clásico del laissez-faire, laissez-passer, por ejemplo, el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Entonces, otra característica importante de este modelo de acumulación en Guatemala son las medidas proteccionistas de los capitales tradicionales. Por eso es que cuando uno analiza las crisis financieras, por ejemplo, la crisis financiera 2007, tuvo un impacto y sobre todo tuvo un impacto en términos del Producto Interno Bruto y fundamentalmente en la recaudación tributaria del país, pero no afectó al sistema financiero como afectaron las crisis anteriores de la década de los 70s, 80s, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en eso tenemos una oligarquía conservadora, ¿no? Que no arriesga, que no ha tenido, digamos, a pesar de que haya un discurso de apertura, no necesariamente está colocando activos en riesgo en el extranjero, no en el sistema financiero internacional. Hay medidas proteccionistas de esos capitales tradicionales, ¿no? Y, por supuesto, el carácter rentista del Estado. Esto es fundamental, esto es todo lo que el mundo conoce con, o se discute en la actualidad con todo lo que tiene que ver con la corrupción, con los mecanismos, digamos, de captación de rentas por parte del Estado para favorecer empresas extractivas, para favorecer monocultivos, para favorecer cierto tipo de lógicas, ¿no? Y es lo que ha generado una recaptura, diríamos, del Estado en términos de los tres poderes, como lo hemos visto en los últimos años. Luego tenemos que hay un capitalismo patrimonial, ¿no? Es decir, este pone énfasis en la relevancia de la herencia para la concentración de la riqueza y su distribución. Y ahí podemos señalar, digamos, toda esa línea histórica de los grupos hegemónicos o los grupos de poder que se fueron consolidando desde la colonia hasta la actualidad, ¿no? Es decir, este capitalismo patrimonial cierra las posibilidades de capitalismo. Y tenemos nuevos actores económicos, como la economía no observada o la economía subterránea, que básicamente nos estamos refiriendo al lavado del dinero, al capital mafia, al crimen organizado y al narcotráfico, ¿no? Que en alguna medida ha tenido un papel importante en mantener a flote los indicadores macroeconómicos que vamos a ver en unos momentos, ¿no? Por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB en Guatemala en los últimos 20 años, digamos, la primera década, las primeras dos décadas, perdón, del siglo XXI, y una proyección hacia esta tercera década, que por cierto, estamos iniciando un nuevo superciclo extractivo que va a ser importantísimo, y hoy lo estamos viendo con esos precios asfixiantes del petróleo propiciados evidentemente por el conflicto bélico o los conflictos bélicos en ciernes alrededor del mundo, ¿no? Algo interesante es ver que de los países latinoamericanos, Guatemala fue el segundo país con un menor decrecimiento de su economía en lo peor de la pandemia, digamos, en el confinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía nunca se cerró. Porque la economía de este país está al servicio, evidentemente, de esos grandes capitales, capitales tradicionales, y lo que se sacrificó en todo caso fueron poblaciones que se encuentran en condiciones de desprotección, ¿no? La clase trabajadora, los grupos campesinos, y fundamentalmente el comercio informal. Y de hecho tuvimos un crecimiento que ha sido aplaudido por todo el mundo, ¿no? Estamos que crecimos en el 2021 al ritmo del crecimiento que tenían países como Japón y China hace algunos años, ¿no? Rondó el 8 por ciento la tasa de crecimiento, y según las proyecciones, de aquí a los próximos años, nos vamos a mantener más o menos en el ritmo que traíamos entre el 4 y el 3,5 por ciento del crecimiento del PIB. Evidentemente, esto tiene una serie de connotaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchos emprendimientos y muchos capitales que están recurriendo, como les decía, a este capital mafia, ¿no? Uno de ellos que se ha señalado por el observador, por ejemplo, tiene que ver con CGN crónico, ¿no? Es decir, el capital mafia ruso, que vamos a tocarlo rápidamente más adelante. Y, bueno, luego tenemos una volatilidad impresionante, ¿verdad? En términos de los precios, o el índice de precios al consumidor, y acá empezamos a sentir la crisis en la cotidianidad de la familia, de las personas, ¿no? Un crecimiento impresionante. Y ustedes lo ven, por ejemplo, cuando van a la gasolinera, ¿no? Se sienten casi asaltados al pagar el combustible, ¿no? Ayer, antier, rondaban los 43 quetzales un galón de gasolina superior, ¿no? A pesar de que hay un subsidio que se aprobó en un decreto en este año de 895 millones de quetzales. Poco más de 100 millones de dólares a la gasolina, ¿no? Interesante que en Guatemala, como es un capitalismo, digamos, no solo rentista por parte del Estado, sino parasitario y depredador, ¿verdad? El combustible es más caro en Guatemala que en los países del resto de Centroamérica que no tienen subsidio. Comparémoslo, por ejemplo, con el Salvador. Pero esto tiene que ver con esos mecanismos de captación de rentas por parte del Estado y todas las lógicas clientelares y todas las lógicas, digamos, de agenciarse de los recursos del Estado como un botín por parte de estos capitales que controlan, digamos, de manera oligopólica o monopólica los diferentes mercados en el país. Y, bueno, esto tiene un efecto también, inclusive en el tipo de Estado y en el tamaño del Estado que tenemos. En promedio, digamos, tenemos unos ingresos del gobierno central como porcentaje del PIB del 11,6%. Es la tasa más baja de América Latina y de las más bajas del mundo, ¿verdad? Y con esto se pretende muchas veces financiar la política social tratando, digamos, de sobrepasar las rigideces presupuestarias que también existen, ¿no? Porque este presupuesto muchas veces es consumido por diferentes actividades que no necesariamente tienen un retorno directo hacia la población. Por eso es que estamos ante la presencia de un Estado que es rentista, ¿no? O rent-seeker, como se le denomina en los términos anglosajones. Pero, bueno, ese es más o menos el contexto y el desarrollo macroconómico. Y el desarrollo macroconómico en el país. Ahora hablamos un poco de la crisis y la reconcentración, que es algo fundamental para entender esa mirada de la crisis como una ventana de oportunidad para los intereses de los grupos hegemónicos, no los grupos económicos de poder. Primero señalar que desde la década de los noventas empezó un boom extractivo y esto viene dado por todo el modelo globalizado chino, un poco lo que se hablaba ayer, ¿no? China que calladita la boca se va comiendo los mercados globales, ¿no? Ha generado un boom extractivo impresionante, sobre todo en la alta demanda de materias primas a escala global. Y esto generó particularmente desde principios del siglo XXI el denominado superciclo, ¿no? Que es un periodo que en este caso dura aproximadamente 15, 16 años, ¿verdad? Donde se da un incremento exponencial en los precios de los commodities, es decir, en los precios internacionales de las materias primas y genera efectivamente una alta demanda de este tipo de recursos naturales, lo cual pone en el centro de interés a países como Guatemala, ¿no? Que tienen lo que Acosta, por ejemplo, señala como la maldición de la abundancia, ¿no? Es decir, tienen tantos recursos naturales que son objeto, en este caso, de interés de parte de muchos grupos de poder a escala global, que superan las oligarquías nacionales, es decir, ¿no? Pero evidentemente profundizan la lógica del friend-seeking, ¿no? Es decir, de la búsqueda de captación de rentas por parte de las élites políticas parasitarias, ¿verdad? Y de estos capitales patrimonialistas y clientelares de los que les hablaba hace unos momentos. Esta etapa, digamos, del boom extractivo y del primer superciclo que terminó hacia 2016 genera una recomposición de la alianza oligárquico-militar, ¿no? Y empieza todo un proceso importante del ascenso al poder, inclusive de estructuras militares, y lo vimos en años recientes, ¿no? Y lo estamos viendo en la actualidad en ese papel protagónico que están teniendo estos grupos hegemónicos de poder y esta recomposición de la alianza oligárquico-militar. Por eso es importante frenar todas estas luchas por la justicia transicional, por lo que pasó en la historia reciente con el conflicto armado interno, ¿no? Y a esto se le suman nuevos mecanismos de despojo, ¿no? Ya no tenemos, digamos, estrictamente los mecanismos que se utilizan tradicionalmente, sino que se generan mecanismos más sutiles. El arrendamiento, por ejemplo, es clave para la expansión de la palma africana, ¿no? Que es un mecanismo de despojo que genera una serie de complejidades para los campesinos que ven degradadas las condiciones naturales de sus tierras, ¿verdad? Y que esto, ya en estos momentos, es un problema alimentario, pero que en el mediano y en el largo plazo nos va a disparar estos indicadores de malnutrición, sobre todo en la parte de la desnutrición crónica, la desnutrición aguda, ¿no? Y otra característica importante de esta reconcentración, que va también de la mano con esta idea de la recomposición de la alianza oligárquico-militar, es la violencia como manifestación de la crisis económica. Porque efectivamente la sociedad, los grupos organizados, los grupos indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, estudiantes, etcétera, se oponen a estos procesos de despojo y de reconcentración, ¿no? Y entonces se utiliza nuevamente el vehículo de la violencia como una forma de imponer el modelo. Por eso se habla también de modelos de muerte, ¿no? O capitalismo de muerte. Y esta reconcentración puede identificarse claramente en estas dinámicas, ¿no? Quiero hacer una cita rápidamente de Einstein, que señala que una vez que el capitalismo alcanza los límites geográficos de su mundialización, el choque inevitable de su reproducción ampliada con la barrera material-territorial del orbe, inicia un proceso de superexplotación devastadora, es decir, comerse todos los recursos naturales habidos y por haber, en este caso, de la periferia, y la sustentabilidad natural, que exige la multiplicación de controles administrativos represivos, un poco lo que les hablaba hace un momento, para intentar mantener el parasitismo del capitalismo central, ¿no? Porque este capitalismo central ha migrado al capital especulativo y no a la producción real. Y esto es lo que tiene en grave situación a muchos de los países del centro, ¿no? Entonces, siguiendo con Einstein, desde esa óptica, la Primera Guerra Mundial, dice él, la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la efímera recuperación, la inflación de los años 70, la fracasada, perdón, fuga militarista de los Estados Unidos hacia el corazón del Medio Oriente, estoy en el siglo XXI, ¿verdad? La explosión de la burbuja financiera desde 2008, el desaceleramiento, perdón, del crecimiento económico de China, pero ante todo la multiplicación de escenarios de guerra, estamos viviendo hoy, el neofascismo que ayer se mencionaba, no solo es en Europa, no solo es el batallón Azov en Ucrania, ¿no? Son todos los neofascistas que tenemos inclusive en el país, ¿no? Ahí está la funda terror, por ejemplo, ¿no? Y la peligrosa ruptura metabólica, dice Einstein, de la relación humanidad-naturaleza en el siglo XXI son expresiones históricas de la fase decadente de la historia global del capitalismo. Y esto es fundamental tenerlo claro porque estamos iniciando un nuevo superciclo de las extractivas y si el ciclo anterior, es decir, las primeras dos décadas del siglo XXI fueron violentas, la tercera década, ya lo estamos viendo en tiempo real con lo que está ocurriendo en diferentes regiones del mundo, con las guerras y demás, esta tercera década va a ser mucho más violenta, inclusive para los movimientos en resistencia estos capitales, ¿no? Y les decía Guatemala es sui generis. Veamos la distribución del ingreso como porcentaje del PIB. Aunque la tasa media de ganancia en el mundo se va reduciendo, es interesante cuando uno ve el cuadro oferta y utilización del Banco de Guatemala y analiza la matriz de insumo producto del Banco de Guatemala, se da cuenta que en este país la brecha, ¿verdad? En este caso nos referimos a la cuota de plusvalía que se está obteniendo, la plusvalía absoluta de la que les hablaba al inicio no se reduce, por el contrario, se amplía. Hay una desaceleración hacia el final, ¿verdad? En la serie que les coloco acá en el 2020, pero esto tiene que ver con esa leve contracción de 1,5% del crecimiento del PIB. Pero si se dan cuenta, lo que tenemos en el país es un estancamiento de los salarios y esta crisis la vivimos todas y todos cotidianamente, cuando vemos que los salarios quedaron estancados, ¿verdad? Por lo menos en la última década hemos tenido prácticamente salarios estancados. Por el contrario, ¿verdad? La cuota de plusvalía se ha ido incrementando, ¿no? La tasa media de ganancia en Estados Unidos no alcanza ni el 140%, ¿verdad? De hecho está muchísimo más abajo. Cuando analizamos las cuotas de plusvalía y hacemos el cálculo para el caso guatemalteco, nos damos cuenta que tenemos una cuota de plusvalía total a nivel nacional que ronda el 146%, esta ya no es la tendencia en el mundo, pero en Guatemala, con un capitalismo clientelar, con un capitalismo patrimonial, ¿verdad? Con una economía extractiva, sigue ensanchándose esa brecha, ¿verdad? Es decir, siguen habiendo excedentes de explotación fundamentales por parte de las grandes sociedades capitalistas. Cuando me refiero al excedente bruto de explotación, o se señala acá, digamos, esto es lo que en el sistema de cuentas nacionales se refiere a la retribución de los activos que participan en el proceso productivo generados por empresas constituidas en sociedad, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque vemos que estas corporaciones, estas sociedades siguen teniendo altas cuotas y hay una reconcentración, en este caso, de los ingresos. Y lo vamos a ver a detalle más adelante. La carrera hacia el fondo, race to the bottom, dicen en la perspectiva anglosajona, que es como la lógica, digamos, de ocupar los territorios, ¿verdad? Y aquí solo como ejemplo les pongo el caso de las empresas mineras en Guatemala, ¿no? Cómo ha habido una proliferación en la búsqueda de extraer los recursos naturales, ¿no? Y la minería ha sido una de las, de las, digamos, condiciones más complejas para la resistencia de los pueblos, ¿no? Porque se han impuesto de maneras muy violentas y ya lo vamos a ver más adelante. Y evidentemente hay una proliferación de esta economía extractiva a escala global. Aquí, por ejemplo, yo les señalo en este mapa y se incorpora, digamos, en esta economía extractiva las hidroeléctricas, petroleras, mineras, los ingenios azucareros, las plantaciones de palma africana, por ejemplo, han ido ocupando el territorio. Por eso es correcto cuando uno escucha, digamos, la idea de la élite depredadora, ¿no? Porque va depredando todo. O inclusive cuando hay poblaciones que señalan que el extractivismo o el modelo extractivo en el país, o esta economía extractiva en el país, es una herida profunda sobre el territorio. Porque realmente lo es. Realmente está afectando de manera muy fuerte los diferentes regiones del país, ¿no? Aquí, en esta carrera hacia el fondo, vemos las disputas globales por los recursos naturales en Guatemala. No solo de la oligarquía tradicional, sino vemos en este caso a países hegemónicos que hoy están apareciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les señalo los principales países con proyectos e intereses extractivos en Guatemala. Fundamentalmente han sido los tradicionales. Somos evidentemente un área de influencia para los países del norte, del continente, ¿verdad? Fundamentalmente por el tema de minería había sido Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Pero miren, interesante, ya aparece con cierta importancia o relevancia Rusia. China empieza a aparecer, ¿no? Entonces, evidentemente, hay por supuesto otros intereses ahí importantes, ¿no? Pero ya vemos cómo la disputa geopolítica y geoestratégica global se manifiesta, inclusive en la crisis interna, ¿no? Les pongo esta tabla, ¿verdad? Para que reconsideremos el papel de estas potencias, ¿verdad? China y Rusia, que son modelos imperiales y modelos de globalización económica, ¿verdad? No quiere decir que esto nos va a traer el comunismo o el socialismo. No necesariamente, ¿verdad? En todo caso, estamos hablando de potencias económicas y militares globales. Y miren, el nivel de importancia de las inversiones, ¿verdad? Rusia es uno de los que más ha invertido en Guatemala, mil doscientos millones de dólares con CGN crónico, ¿no? Seguido de China, con AI y Jaguar Energy con novecientos millones de dólares, ambos en minería. Esto es solo para que nos demos una idea. Por supuesto, aquí podemos ver a la oligarquía tradicional, a los capitales de determinados países, pero quería poner en foco, digamos, el papel de China y Rusia que están teniendo que parece marginal en el país, pero que en realidad cada vez van a tener más presencia por esa alteración o esa modificación del orden mundial al que se hacía referencia el día de ayer. Y Guatemala en esta carrera hacia el fondo le ha apostado a un modelo extractivo, una economía extractiva, ¿no? Y creo que es importante ver cuál es el porcentaje de participación en el PIB total según la actividad extractiva, para que veamos que tampoco es que esto sea el modelo económico por excelencia que va a sacar, como se menciona en la narrativa del extractivismo, del subdesarrollo, de la pobreza al país. Las condiciones de desigualdad son terribles y ya las vamos a ver. Los agronegocios son los que más aportan, oscilando entre el 4,5 por ciento del PIB. Luego tenemos lo que tiene que ver con la electricidad. Guatemala es uno de los países en América Latina que más ha crecido su oferta y su capacidad instalada en la producción de energía eléctrica, sobre todo por las hidroeléctricas que han generado tanta conflictividad, ¿verdad? Y minas y canteras que el mejor año, este fue el 2011, fue el mejor año del superciclo para el extractivismo a escala global y en Guatemala se manifiesta sobre todo con mina Marlin, ¿no? Y después pues ha tenido una caída, es decir, en el mejor año casi alcanzó el 3 por ciento del PIB, pero en realidad ha rondado entre el coma 6,7 por ciento del PIB. ¿Qué quiere decir? Que estas economías y en particularmente el modelo minero, de cada 100 quetzales que se producen en Guatemala, 60 centavos produce la economía minera. Es marginal en comparación con otros sectores de la economía más dinámica, ¿no? Solo para que entendamos que tampoco es un gran negocio como lo estamos viendo, ¿no? Y en términos fiscales lo vamos a ver aún con mayor énfasis. Veamos el excedente bruto de explotación de la industria extractiva al año 2020. Miren ustedes, interesante, los que mejor pagan en realidad en estos rubros extractivos es la minería metálica, la de oro fundamentalmente, la generación de energía eléctrica y el petróleo. Son los que mejor pagan a los asalariados, pero son los que tienen la mayor cuota de plusvalía o el mayor excedente bruto de explotación comparativamente hablando. Aquí en minería no metálica apenas es el 12,2 por ciento. No se confundan que son las grandes producciones mineras, ¿no? Sino que estas son las pequeñas minerías que se hacen a nivel comunitario, a nivel municipal o a nivel, digamos, departamental, que no son las grandes empresas, ¿verdad? Y de ahí pues tenemos los famosos cultivos, ¿verdad? En la parte, digamos, del cultivo de palma africana y de caña azúcar, son de los peor pagados, ¿verdad? A escala nacional y aún así se obtiene un excedente bruto de explotación que es bastante alto, ¿verdad? Es decir, entre el 38 y el 46,5 por ciento respectivamente. Veamos la carga tributaria del gobierno central, el pago en este caso por parte de la industria extractiva como porcentaje del PIB, ¿no? La carga tributaria, les decía, es constante, ¿verdad? Una de las cargas tributarias más bajas. Pero veamos la aportación que tenemos en términos de regalías es marginal. De hecho, con el fin del superciclo hacia 2015 o 2016, el aporte es casi nulo, ¿verdad? Y los tributos de la industria extractiva, que aquí están todos, ¿verdad? Aquí está minería, aquí está hidroeléctricas, petróleo, agronegocios, etcétera, no alcanza en ningún momento en toda la serie, ha superado el pago del 2 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que se están generando, están pagando menos de dos quetzales, ¿verdad? Y evidentemente esto no redunda en mejorías para la población en el país, ¿no? Entonces es un modelo, por supuesto, extractivo, que genera beneficios para quienes captan rentas, es decir, todas estas élites políticas parasitarias, ¿verdad? Y para esas alianzas entre los capitales tradicionales y los capitales transnacionales. Y bueno, todo esto se da en un marco de violencia y militarización como expresión de la crisis, ¿verdad? Y esto ha sido la constante. Esta fue la constante en las primeras dos décadas del siglo XXI y desafortunadamente se adizora a una situación muy similar, sobre todo por la apertura de nuevos proyectos extractivos que se están planteando de acá en adelante, ¿no? Ahorita con la reapertura de la economía, que insisto, se lo decía hace un momento, nunca se cerró, ¿verdad? ¿Y cómo vemos esa violencia? Miren ustedes, les pongo esta gráfica para comparar esta situación. Esto es el periodo de la guerra, ¿verdad? De los inicios de la guerra entre el 54 y la de los 70. Este es el periodo más álgido de las masacres, ¿verdad? Todas las políticas de tierra arrasada que se dieron entre el 80 y el 83, acá están contenidas en estos estados de siglo. Pero miren las primeras dos décadas del siglo XXI, que es lo que me interesa ver en esta crisis y la forma en cómo se impone, digamos, estos capitales. Ha casi prácticamente igualado y superado los peores momentos de la guerra, ¿verdad? Es decir, tenemos un modelo militarizado ampliamente, ¿verdad? Y que nos va a generar, entonces, condiciones para conflictos y polarización social cada vez masajeado. La utilización de los estados de prevención y los estados de sitio a través de esta ley de orden público, ¿verdad? Nos ha impuesto un modelo de violencia, ¿verdad? Y que genera una serie de repercusiones hacia la sociedad. Y lo vemos acá, en este periodo, muertes y asesinatos vinculados al modelo extractivo. Por supuesto, aquí no figuran todas las muertes, ¿verdad? Con relación a la violencia que se vive en el país, ¿no? Aquí solo estamos hablando muertes y asesinatos vinculados al modelo extractivo, ¿no? Y quiero recalcar algo que decía en su introducción, en su prólogo, Carlos Marx, en el 18 de Romario Luis Bonaparte. Él señalaba que el capitalismo nace chorreando lodo y sangre por los poros, ¿no? Refiriéndose a la violencia como una parte fundamental de la racionalidad y la lógica del modelo capitalista y, en este caso, la imposición del modelo extractivo, ¿no? Interesante ver, por ejemplo, que CODECA está separado en esta gráfica porque es una expresión alternativa o contrahegemónica, podríamos decir, a este modelo que se está buscando o se ha venido consolidando en las últimas dos décadas, ¿no? Y en este periodo analizado de todas las muertes vinculadas al modelo extractivo, tenemos 28 asesinatos de integrantes de CODECA, ¿no? Por supuesto, quienes más lo sufren evidentemente son los comunitarios y campesinos. En este periodo en el que yo realicé la investigación a la que me estoy basando esta presentación, fueron 51 asesinatos de comunitarios, campesinos, campesinas. Tenemos también el asesinato de guías espirituales, estudiantes, particularmente aquí se refleja el caso de los tres estudiantes de la UBG en las instalaciones de CGN crónico, ¿no es verdad? Por supuesto, hay otras afectaciones, la violencia, digamos, la violencia y el terror que se implanta en este tipo de modelos también tiene respuesta como parte de la violencia social, ¿no? Y hay trabajadores de empresas que han sido... Mario, me interrumpa, quedan cinco minutos. Ok, vamos a avanzar rápido entonces. La crisis y la desigualdad, bueno, el índice de Gini, el ingreso, en términos del ingreso y la tierra. En Guatemala, por ejemplo, el índice de Gini, ¿verdad? Según el Censo Nacional Agropecuario de Concentración de la Tierra, es del punto 84, es decir, tenemos una desigualdad casi perfecta, ¿verdad? Y aquí el cinco, que es el más rico, obtiene 18 veces más ingresos que el Quintilún, que es más pobre, ¿no? Ya les hablé del exente grito de explotación, lo voy a trasladar, lo del gasto público lo voy a dejar para otro momento. Veamos en América Latina. Según los datos de la CEPAL, hay dos países que son los más desiguales de América Latina. Uno es Brasil y el otro es Guatemala. Y aquí vemos, por ejemplo, la desigualdad en cuanto al ingreso o al acceso al ingreso o a la generación de la riqueza en el país, ¿no? El Quintilúno, que es el más pobre, apenas se queda con el 3%. De cada 100 quetzales que se producen, este Quintil, este 20% de la población recibe 3 quetzales. El Quintil más rico de cada 100 quetzales que se producen en la economía, 49 se lo quiera menos. Este 20% de la población. Entonces, evidentemente, vemos una serie de condiciones. Y a esto le sumamos la precarización laboral, ¿no? Un alta, altas tasas de informalidad, ¿verdad? Más del 70% en el área rural, por ejemplo, del sector informal, ¿no? Si lo vemos en las condiciones laborales, ¿verdad? El 75% de trabajadores no tiene un contrato, ¿verdad? De ese 70%, de ese 20%, digamos, de este, perdón, sí, de este 20% que pueden llegar a tener un tiempo indefinido y pueden llegar a tener un contrato vinculados al seguro social, solo son el 18%. Es decir, están en desprotección del 82% de los trabajadores asalariados, más todo ese porcentaje de trabajadores informales. En cuanto al ingreso promedio, pues vemos muchas desigualdades. Por cierto, las mujeres, en todas las mediciones del ingreso, son las que menos ganan en función de, por ejemplo, lo que ganan los hombres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres ganan menos que el hombre a nivel, en todos los dominios, en un 11% menos que el hombre a nivel nacional. 18% menos en el área urbana metropolitana y 19,3% menos a nivel rural. Bueno, aquí seguimos con los ingresos promedio y los salarios mínimos no agrícolas, que evidentemente no son ni mínimos, no alcanzan para cubrir las canastas básicas, ¿verdad? Y ya para cerrar rápidamente, la crisis socioambiental y la resistencia, ¿no? Tenemos una reconfiguración de la lucha de clases y una disputa por la hegemonía. Hay movimientos de resistencia y búsqueda de contrahegemonía. Un claro ejemplo es el CODECA, ¿no? Como un movimiento, digamos, una expresión más radical que podemos encontrar en la sociedad. Hay una lucha por los bienes comunes, hoy inclusive están disputas los bienes públicos, ¿verdad? Por ejemplo, la USAC, lo que les mencionaba al inicio. Y también hay una disputa por los modelos de democracia deliberativa. No esa democracia liberal, ¿verdad? Y bueno, vemos que hay una alta conflictividad social. Aquí era para que viéramos un poco la conflictividad social. Aquí, desde una perspectiva, digamos, econométrica, podemos ver un alto grado de correlación en términos de las empresas extractivas y los conflictos. Podemos andar esto más adelante. Aquí podemos ver una correlación más directa, digamos, entre la conflictividad y el despliegue de la industria extractiva a nivel territorial. Y acá la resistencia en términos de los modelos de democracia deliberativa que se han planteado. Las famosas consultas comunitarias, ¿no? Que se han venido desarrollando, donde 1.2 millones de personas han participado y el 99,5% ha señalado estar en contra de los proyectos extractivos. Aquí tenemos un caudal de fuerza política fundamental que podría generar transformaciones y cambios a nivel nacional y en alguna medida buscar alternativas a esta crisis. Bueno, eso ya hubiese muy corrido por el tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, en esta parte vamos a pasar a escuchar a la maestra Simona Yagenoa. Ella nos estará hablando sobre las luchas contrahegemónicas. Y entonces cedo el micrófono a la maestra Simona Yagenoa. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. El micrófono está apagado. Ya. Buenas tardes. Voy a subir pantalla. No sé si lo... Uy, no, no es esta. Espérame. Un momentico. ¿Ya lo pueden ver? No, aún no se mira. No. Yo sí lograba ver la presentación. ¿Sí? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí. Bueno. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de nada, pues muchísimas gracias por haberme invitado a participar en la cátedra. Y, pues, una felicitación a los organizadores, las organizadoras, porque creo que es de particular relevancia, digamos, el debate, la revisión y la discusión sobre todos los aportes del marxismo en sus distintas etapas de desarrollo y sus distintas corrientes, digamos, que se han desarrollado desde el marxismo clásico, ¿no? Y me parece que, no sé si lo pueden ver, es que no sé si veo bien. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? La exposición, perdón. Se ve, solo que no está en modo de presentación, solo que la pudieras ampliar. Vamos a ver. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí. Disculpa, ahorita estoy, ya, ya, creo que ya estoy lista. Bueno, entonces, este, entonces reitero mi agradecimiento por la invitación y yo voy a tratar de compartir algunas reflexiones que están como contenidas en esta exposición que se llama Dominio, Despojos y Luchas Contraguemónicas en la Guatemala de hoy, y quisiera comenzar un poco en sintonía lo que se comenzó a abordar el día de ayer, digamos, no, cómo entender, estoy escuchando, no sé qué ruido en el fondo, un poco una cita de Isván Mezaros, que lo publicó en el desafío y la carga de tiempo histórico, donde él precisamente aborda, digamos, la crisis histórica que estamos viviendo globalmente, ¿no? Y él decía que vivimos en una época de crisis histórica sin precedentes. Su gravedad se puede medir por el hecho de que no estamos frente a una crisis cíclica del capitalismo más o menos extensa, como las que experimentamos en el pasado, sino una crisis estructural cada vez más profunda del propio sistema del capital. En sí, esta crisis afecta, por primera vez en la historia, la totalidad de la humanidad, y si queremos que la humanidad sobreviva, exigirá cambios rotundamente fundamentales en la manera como se controla el metabolismo social. Voy a tratar de exponer mis ideas como en cinco puntos. Primero, alguna reflexión muy breve de cómo se conecta el tiempo mundo con el tiempo nacional. Dos, algunas reflexiones sobre cómo el sistema de dominio de alta complejidad que se ha instaurado en este país. El tercero, también la expansión y profundización del sistema de despojo, que efectivamente es multiescala y multidimensional. Un cuarto punto que tiene que ver con las contradicciones y fisuras que ya vemos y podemos observar en el sistema de dominio. Y por último, digamos, las luchas contra hegemónicas y, bueno, cuáles podrían ser perspectivas futuras, digamos, ¿no? Yo diría que efectivamente coincido plenamente, de hecho lo venimos planteando desde hace varios años, que hoy por hoy estamos viviendo globalmente una crisis y transiciones múltiples interconectadas, ¿no? Que se profundizan globalmente y impactan nacionalmente, digamos. Una de sus componentes fundamentales es la crisis estructural del capitalismo y una nueva idea en cuyo marco se desarrolla ya desde hace tiempo y lo estamos observando nuevamente ahora en época post-pandémica, una nueva etapa, digamos, de ofensiva al capital contra el trabajo y la vida, digamos, ¿no? Por otro lado, sí constatamos la transición y disputa geoestratégica global que tiene múltiples aristas, múltiples dimensiones, pero una de las más preocupantes obviamente ya es la etapa de haber pasado de las guerras proxies, que ya hemos visto desde hace varias décadas a guerras de enfrentamiento entre Estados Unidos, con Rusia en este caso, y con China, con repercusiones globales y en cuyo marco obviamente se desarrollan disputas y una serie de fenómenos que ponen en riesgo y generan profunda inestabilidad en el sistema global en esta etapa de transición. Por otro lado, vemos, digamos, que el cambio y la transición climática capitalucénico, pues se está profundizando y los expertos, como ya nos han planteado, digamos, plantean el año 2030 como el punto de no retorno y lo que podemos observar es que no se ve ninguna posibilidad de que esta tendencia se pueda revertir antes del 2030. Más bien, los últimos datos indican todo lo contrario. Y hay otro, digamos, que es parte también de la crisis y que lo vemos y tiene múltiples repercusiones, sobre todo también en un país como Guatemala, que tiene que ver con la crisis y el debilitamiento del multilaterismo también del sistema Naciones Unidas y el sistema de derecho internacional, digamos, ¿no? Y esto me parece que tiene una serie de consecuencias múltiples que hoy podemos constatar en el marco de las crisis políticas globales y en esta transición y este enfrentamiento y tiene una serie de repercusiones secundarias y terciarias para los países y para quienes apuestan a un, digamos, a un marco de convivencia más armónica, digamos, ¿no? Y por otro lado, producto, creo yo, de la cooptación del capital, de la política y los sistemas políticos y los actores políticos podemos constatar tanto en el mundo desarrollado y en los países donde en comillas existían, democracias liberales relativamente estables, que se constata una crisis de estos sistemas políticos y también la emergencia global, pero sobre todo en el contexto más de Occidente, pero también en América Latina, Estados Unidos y otros, de neofascismos y fundamentalismos, digamos, ¿no? Que obviamente constituyen una amenaza para quienes luchan por derechos, igualdades, equidades, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, podemos constatar que de manera paralela a esta crisis que parece y es de enorme complejidad porque está interconectado entre sí, sí vemos a nivel global debates muy importantes, digamos, en torno a la importancia de avanzar en la construcción de alternativas sistémicas. Vemos en todos los países del mundo resistencias populares que se están conectando entre sí, hay debates sobre desconexión regional, subregional, sobre la configuración de un proyecto mundo multipolar y lo que podría significar en comparación de esta lógica de imposición imperial del mundo unipolar y intentos de reagrupamiento de las distintas corrientes de izquierda o progresistas a nivel internacional y donde indurablemente, digamos, nuestra patria grande ha jugado un papel muy importante y lo sigue jugando, digamos, no solo en términos de las experiencias que se han tenido en el primer ciclo, en comillas, del progresismo, sino que por la forma como América, nuestra patria grande se ha ido conectando con África, con Asia y también con Europa en términos de este debate de que este sistema mundo tiene que cambiar fundamentalmente, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo yo, también podemos constatar una crisis y transición, una crisis epistémica, digamos, de las ciencias, la cosificación de las categorías que hoy quedan muy cortas para explicar los fenómenos que estamos observando, que se está viviendo y al mismo tiempo avances y la necesidad aún de seguir profundizando en la importancia de la descolonización de los saberes y de las ciencias en sí y sobre todo la urgente necesidad, me parece, de que los centros de educación superior, universitarias, etcétera, se independicen también de las dependencias e influencias de las grandes cooperaciones transnacionales que están vinculados a un proyecto de dominio global tal como lo podemos observar hoy internacionalmente, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que en este momento histórico lo que podemos observar entonces es una transición intrasistémica global, lo que quiere decir que hay pilares fundamentales de este sistema mundo que se instauró post-Segunda Guerra Mundial y post-1990 y cuyos pilares están modificándose sustancialmente en el marco producto en parte de la misma dinámica de la globalización neoliberal y esta etapa de acumulación del capital, pero también ya, digamos, en el marco de una disputa geoestratégica que podemos observar hoy, ¿no? Y esta transición se está dando donde hay marcadamente una disputa por ciertos sectores por el control y dominio de la humanidad, los bienes naturales, los recursos estratégicos y en cuyo marco la reproducción de la vida en todas sus formas y dimensiones se encuentra hoy profundamente amenazada, digamos. Y lo que podemos ver como otra, y lo podemos constatar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana acá en el país, por donde vayamos o donde vemos, cómo se ha ido profundizando la capacidad destructiva del capital que al fin y al cabo, digamos, siempre ha florecido en base a la popularización de las masas, de la clase trabajadora, la mercantilización de todas las formas de vida, el despojo ampliado y continuado, así como las distintas moralidades de guerra, lo que hoy vemos que se expanda y se desnuda cada vez más. Este, en el caso, en el caso de Guatemala, yo diría que en este marco se podía como conectando aspectos y viendo cómo esto influye en el ámbito nacional, ¿no? Y claramente está, y coincido plenamente con lo que ha planteado el colega que habló antes de mí, digamos que aquí tenemos y se ha instaurado un sistema de profunda complejidad, ¿no? Un sistema de dominio altamente complejo, ¿no? Que se ha asentado históricamente sobre una robusta dominación clasista, racista y patriarcal. Y estas distintas dimensiones están dialécticamente interrelacionados entre sí y lo más importante es observar y constatar cómo se actualizan permanentemente a través de nudos estratégicos, digamos, que están bajo control de la clase dominante. Entonces, en tal sentido, se trata de un sistema de dominio multiescala, multidimensional, que no tiene un locus único, como por ejemplo el Estado, sino que está diseminado a lo largo del sistema, digamos. Y cuenta y se expresa mediante una estructura de poder compleja, digamos, enraizado en el Estado, sí, en los sectores económicos controlados por la oligarquía, las mafias, en poderes locales, municipales, que son de importancia estratégica, sea porque son corredores logísticos para el narco, acumulación del capital, lo podemos ver reproducidos en sectores religiosos, fundamentalistas, medios de comunicación que ellos controlan, este, gremios profesionales que son estratégicos para su sistema de dominio, como los abogados, tal como lo podemos observar nuevamente el día de hoy, este, así como determinados segmentos poblacionales afines, o sea, ideológicamente, digamos, pertenecientes a estructuras, estructuras militares pasadas, presentes, conservador, digamos, grupos que están muy afinados o apegados al conservadurismo religioso, o, digamos, los y las indiferentes, ¿no? O quienes dependen económicamente, digamos, de este aparataje de poder y se subordinan mediante políticas asistencialistas, y o, digamos, población que por necesidad de sobrevivencia está vinculado hoy cada vez más al crimen organizado o relacionado con ciertos grupos paramilitares, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, que esta estructura de dominio que es enormemente complejo, digamos, se explaya en distintos ámbitos, en distintas dimensiones, y se reproduce dialécticamente, y tiene nudos estratégicos que, al fin y al cabo, que se reproducen, que se actualizan, y eso lo podemos observar y lo hemos observado claramente en los últimos años, y tiene una serie de repercusiones, digamos, y consecuencias para el país, digamos. Y esta estructura, este tejido de dominio histórico y actual, obviamente hoy, tal como lo hemos constatado, ha actualizado su estrategia y su apuesta. ¿Y a qué apuesta actualmente? Pues, obviamente, apuesta por profundizar el control sobre los órganos de fiscalización y de contrapeso que pudieran limitar, frenar o desarticular su estrategia, ¿no? Este, por otro lado, hay una defensa a toda costa de sus privilegios de clase, su control sociopolítico, económico, ideológico, que mantiene en gran medida, e impedir que puedan prosperar y crecer y madurar suficientemente iniciativas democratizadoras, emancipatorias y refundacionales. Y en este caso, en este contexto de crisis global, sistémica, y su otro crisis del capital, este bloque, esta estructura, estos sectores económicos vinculados a este sistema de dominio, al fin y al cabo, su lógica hoy por hoy es garantizar el máximo saqueo y enriquecimiento en menos tiempo posible, ¿no? Y en este marco, digamos, se ha ido profundizando en los últimos años, precisamente el modelo de despojo multidimensional y el control cada vez más profundo y amplio de territorios estratégicos para su modelo de acumulación. Y ambos son importantes para preservar su estructura de poder y dominio, digamos, ¿no? Que es multiescala y multidimensional. Entonces, este, un tercer punto que quisiera plantear que tiene que ver con la expansión y profundización del despojo multiescala y multidimensional, este, y esto, me parece que no podemos entender, digamos, este sistema de dominio cuyo, 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 uno, cuyos, uno, cuyos pilares fundamentales ha sido permanentemente, pero especialmente hoy, digamos, ha sido el despojo, ¿no? Y este, el despojo como lógica de dominio, como lógica de control, como lógica de imposición violenta, este, etcétera, ¿no? Eso es un continuum histórico, este, que hoy se actualiza y se profundiza en el marco de crisis global y otros, ¿no? Entonces, y esta intensificación de este modelo de acumulación por despojo multiescala y multidimensional, obviamente, digamos, se intensificó en tiempos más recientes, en la época postguerra, en el marco del neoliberalismo y todo lo que esto significó, digamos, para los países en el mundo y también de nuestra patria grande y acá, digamos, ¿no? Y ahí es donde hay que situar que este despojo no lo podemos entender como un aspecto aislado de la lógica del capitalismo y cómo funciona históricamente y actualmente. Y por lo tanto, es un despojo cuyo carácter sistémico y complejo precisamente se deriva de sus determinantes filosóficos, políticos e económicos, socioculturales que están estructurados bajo la lógica hegemónica del capital que vivimos globalmente y nacionalmente. Y como decía, que opera y se reproduce en distintas escalas, digamos, donde juega obviamente un papel el individuo, lo colectivo, lo local y lo global o lo local mediante una compleja trama y dinámica de interacciones en las cuales juegan un rol fundamental, pues por un lado los capitales nacionales, también el capital transnacional y los estados. ¿Y los estados por qué? Porque al fin y al cabo todo el marco jurídico del despojo que se acentuó en la época posguerra, digamos, este andamiaje institucional y jurídico, obviamente ha facilitado esta lógica, esta forma de operar y lo encontramos, digamos, en el marco jurídico nacional como precisamente una expresión del contenido clasista de este estado que no es ni más ni menos que precisamente la representación y la síntesis de una determinada correlación de fuerza, en este caso, digamos, del dominio clasista que se expresa en el estado, su institucional y su marco jurídico y su forma de actuar. Y esto ha sido estratégico para ellos para poder viabilizar y en comía legitimar, digamos, la implantación y la implementación de este modelo. Pero por otro lado creo que es importante plantear que este sistema, digamos, de dominio y sobre todo del despojo multiescala y multidimensional se erige históricamente, igual como hoy, en base a la violencia, la destrucción, la muerte, tanto en los bienes naturales, en hídricos, bosques, ecosistemas, así como contra los y las defensoras de vida y luchadores por derechos humanos, digamos, ¿no? Mediante todo lo que ya sabemos, ¿no? Y esto, y esto, y la subsunción de amplios territorios a las dinámicas expropiativas del capital está propiciando, y eso lo vemos particularmente hoy con todo este desplazamiento y la migración y el desplazamiento poblacional, el empobrecimiento, también la desestructuración del tejido social, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, etcétera, y el abandono de territorios, digamos, ¿no? El abandono, aldeas enteras que se están quedando vacías, aldeas y territorios donde antes vivían comunidades, donde hoy hay plantaciones de palma, donde hoy hay plantaciones de tal, donde hoy hay proyectos mineros. O sea, hay una, los territorios en función estratégica del capital, hay todo un intento por vaciarlos para que queden precisamente como territorios para la acumulación, digamos, de los capitales. Y esto lo podemos ver en diferentes lados, ¿no? Y esto en su conjunto, digamos, lo que estamos observando es precisamente procesos de neocolonización y el rebostecimiento, digamos, de este histórico poder de la clase dominante, digamos, neocolonización de los territorios y el poder y la actuación, digamos, de estructuras de poder de esta clase dominante, ¿no? Porque precisamente, ay, perdón, sí, y requiere precisamente una gestión, o sea, la violencia es fundamental para que este modelo funcione, de lo contrario no podría, la impunidad, la violencia, la gestión autoritaria del Estado, digamos, es como la pareja necesaria para que este modelo realmente se pueda implantar en el país, se pueda implantar y está funcionando de esta manera en el país. Pero por otro lado, hay toda una cosa que tiene que ver también con el dominio, el sistema de dominio en su componente ideológico, digamos, ¿no? O sea, cómo este sistema, cómo el capital, al fin y al cabo, está impactando en los imaginarios, prácticas, formas de vida, que, en la cual la ciudadanía se convierte también en un factor de reproductor de la lógica sistémica del capital, digamos, ¿no? Y no deja de ser una fuerza motriz que hace funcionar este sistema, digamos, ¿no? Que tiene que ver con todo el dominio ideológico, digamos, de cómo ver un dominio ideológico que está siendo reforzado permanentemente por los medios de comunicación y otras herramientas con que cuentan para que la población, vía su consumo, vía sus prácticas, digamos, se ve reflejado en este modelo independientemente lo que pase o no pase en su vida cotidiana o comunitario. Y ahí vemos cosas interesantes y muy, muy complejas incluso, ¿no? Entonces, podemos decir que lo que podemos constatar son complejas dinámicas psicosociales, culturales y políticas que al fin, digamos, convierten a los seres humanos y seres humanos en prácticas económicas y de consumo que reproducen precisamente las relaciones sociales capitalistas y sus formas de dominio, digamos, ¿no? Y hay que decirlo, obviamente, digamos, que me parece que el capital como forma societaria hegemónica ocupa casi la totalidad del espacio social actual. Y esto, digamos, es un tema a discutir. Entonces, de manera, obviamente, paralela, es importante en este marco, hablando del despojo y cómo ha funcionado este sistema de dominio, lo que podemos constatar que, sobre todo en la época, en los últimos 30 años, ha habido, desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales en el país, ha habido una transferencia increíble de recursos y bienes hacia las élites económicas, hacia este bloque, digamos, a esta clase dominante, sea mediante procedimientos favorecidos por este marco jurídico de despojo que comenzó a aplicarse en los noventas, o mecanismos ilícitos, digamos, demostrados claramente por las investigaciones de la CICIG, desde la privatización de las instituciones estatales, los bienes públicos, el desvío de recursos estatales mediante el despojo permanente de tierras y territorios, de las comunidades campesinas y pueblos originarios, a través de la privatización y el acaparamiento, no solo de la tierra, sino que acaparamiento, sin que pagan un centavo por ir, de los bienes hídricos, los ríos, para las operaciones de monocultivos, proyectos hidroeléctricos, etcétera, para no hablar, digamos, de la impunidad en materia de justicia laboral y la tasa de sobreexplotación que en este país, pues, llora sangre, ¿no? Entonces, todo esto en su conjunto, esta dinámica de despojo, obviamente lo que ha significado, digamos, es que esta clase dominante, de alguna manera, ha concentrado cada vez más riqueza, cada vez más poder en estas últimas décadas, y esto tiene implicaciones políticas, esto tiene implicaciones múltiples, digamos, mientras, digamos, por otro lado, vemos la disposición, digamos, y el empobrecimiento de las mayorías, digamos, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es un pequeño modelo, no quiero entrarle mucho, pero es donde podemos ver como el capital, digamos, al fin y al cabo, el capitalismo y sus distintas, digamos, componentes, al fin y al cabo, crea una lógica sistémica que por un lado modifica relaciones sociales, imaginarios, formas de consumo, acentúa la imaginación, alienación, individualismo, y la lógica, salve así quien pueda, digamos, y genera al mismo tiempo cambios socioculturales que favorecen la imposición del modelo, tanto en lo urbano como en las comunidades, mediante venta de tierras, afinidad con empresas, propicia división comunitaria, y toda esta lógica, todo este marco jurídico del despojo, al fin y al cabo, del capital se plasma finalmente en el sistema jurídico político, en la constitución, etcétera, etcétera, y en las prácticas políticas sobre todo, ¿no? Entonces, este, y esto es un sistema que interactúa permanentemente, y obviamente hay resistencias, hay luchas, hay lucha de clase frente a ese dominio de clase, hay luchas múltiples, digamos, para tratar de resquebrajar este ciclo muy sofisticado de dominio, aunque no se ha tenido, digamos, hasta el momento, me parece suficiente capacidad o posibilidad para reorientarlo o debilitarlo sustancialmente. Hay un poco, tal como decía el otro compañero, pues ahí lo que podemos ver, un poco lo que hemos visto, ¿no? Este, en las últimas décadas, ¿no? O sea, violencia, despojo, resistencia, destrucción de los bienes públicos, los bienes comunes, este, en servicio y al servicio de una clase dominante que no está dispuesto a ceder absolutamente nada hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el capital, en términos de una lógica de mercantilizar todo, o sea, mercantilizar todo, convertir todo en mercancías que sea vendible, sea comprable y fuente de enriquecimiento para determinados segmentos de la clase dominante, abarca casi la totalidad, no es solo tierra y territorio, son los bienes naturales, cuerpos y vidas, los saberes, la ciencia, la cultura, el trabajo, la fauna, la flora, los ecosistemas. O sea, cuando vemos las distintas, y para no hablar del sistema bancario y lo que hacen con, digamos, con las cuentas abiertas, las tarjetas de crédito, o sea, toda esta lógica termina, digamos, en un continuum de despojos que no tienen fin y están generando profundas consecuencias que apenas los estamos observando, digamos, ¿no? Entonces, este, un otro punto que quisiera plantear que tiene que ver con frente a esto, lo que podemos ver es que frente a este, hay contradicciones sistémicas y fisuras que ya podemos ver en este sistema de dominio, digamos. Y cuando me refiero a contradicciones sistémicas, me refiero a aquellas contradicciones, sobre todo, que tienen que ver con los pilares estructurales fundamentales que han sostenido y que han reforzado y reproducido el sistema de dominio tal como existe, digamos, no se pueden resolver ya en el marco de este modelo político y económico tal como existe el día de hoy. Y esto, y esto ha hecho que las contradicciones se incrementan. Y, pero estas contradicciones en sistemas políticos más democráticos se pueden resolver, o democráticos, no más democráticos, se pueden resolver, digamos, con ciertas aperturas, reformas al marco jurídico, qué sé yo, digamos, este, pero aquí como hay un cerco ferio, digamos, a cualquier transformación democratizadora, digamos, estas tensiones y problemas estructurales se intensifican y se agravan en su conjunto y afectan al sistema en su conjunto y a todos los actores de manera diferenciada, digamos, ¿no? Pero sobre todo a los pueblos o la población más vulnerabilizada, obviamente, digamos, los impactos de esto se agravan y se ven reflejados, obviamente, en sus condiciones de vida, igual lo que podemos constatar. Y lo que podemos ver al menos hasta el momento es que no existen hoy por hoy aún suficientes contrapesos, digamos, para frenar esta nueva ofensiva de esta estructura de poder, dominio que está apostando a no ceder absolutamente nada, sino que avanzar en esta restauración autoritaria y espuria, digamos, ¿no? Y lo que ya hemos visto y constatado en los últimos años es precisamente, digamos, esta etapa de crisis y inestabilidad que hace una característica del sistema político nacional que se puede prolongar y puede abrir muchas oportunidades también para los cambios, para las luchas, para etcétera, digamos. Y cuando digo, digamos, las fisuras en el sistema de dominio que es muy, y muy complejos se enchanzan y son percibibles, me refiero muy, muy, muy empíricamente, digamos, a plantear, bueno, por un lado, esta restauración autoritaria y espuria tiene costos políticos, económicos y acentúa, digamos, la pérdida de legitimidad en comida ciudadana frente al sistema y los actores que lo impulsan. y esto habrá que darle seguimiento y cómo opera en la práctica, digamos. Por otro lado, si acentúa tensiones y contradicciones al interior de los grupos empresariales, este, y por otro lado, estas fisuras que quizás en otro momento hubieran significado repliegues o que la gente dejara de luchar, aquí lo que estamos observando y voy a retornar a ese punto en este momento, que a pesar de la criminalización, a pesar de la represión, a pesar de la violencia sistémica que se ejerce hoy contra quienes no están conformes con este sistema de dominio, obviamente las luchas continúan y son cada vez más antisistémicas, lo que quiere decir que es una inconformidad que no solo tiene que ver con problemáticas sectoriales, particulares, sino que digamos tiene una crítica mucho más de fondo que me parece muy importante, digamos. Lo que hemos podido observar en otros contextos durante los últimos dos ciclos es que los cambios sociopolíticos trascendentales, digamos, normalmente son antecedidos por procesos, por un lado de acumulación de criticidad con lo existente, lo que quiere decir que hay cada vez más sectores de la sociedad que cuestionan el dominio que dicen no frente a la imposición, frente a la injusticia, frente al permanente agravio por el capital, por el patriarcado, por el racismo estructural, y eso creo que sí lo podemos constatar acá y que me parece muy comprobable y muy importante, digamos. también cuando se observa la emergencia de nuevas fuerzas protagónicas que construyen contrahegemonía en el ámbito de saberes y prácticas sociales, aunque no tengan aún suficiente fuerza para irrumpir y realmente constituirse en una alternativa como tal, pero eso también ya hoy por hoy son mucho más visibles y es importante, digamos, y es producto de esa contracción, de esa conformación de fuerzas contrahegemónicas que se están desplegando y organizando, ¿no? Y por otro lado, y si bien es un tema a discutir, digamos, cuando comienzan a evidenciarse crisis en una forma de ejercer el dominio por las élites, digamos, y si bien acabo de decir que es un sistema de dominio robusto, un sistema enormemente complejo que se actualiza permanentemente, es muy interesante y se puede ir observando, digamos, cómo, digamos, está pidiendo legitimidad y cómo la pérdida de legitimidad en los sectores que tradicionalmente los han apoyado, este, pierde, readecúa o intenta readecuar su forma de operar y, pero bueno, digamos, ahí no hemos llegado como tal, pero en otros contextos previos a cambios sociopolíticos estratégicos trascendentales si esta forma tradicional de ejercer el dominio ellos ya no son capaces de imponerse unilateralmente porque el sistema en sí ya entra en una crisis lo que todavía no vemos acá pero digamos me parece que hay como pequeños atisbos de esto que hay que analizar con más profundidad y lo que ya decía digamos la intensificación de las contradicciones que vuelven inestable el sistema y lo interesante es que las reglas del juego del sistema que ellos la misma clase dominante con su estrategia de dominación compleja dicen yo hoy están rompiendo sus propias reglas del juego digamos ¿no? Este y esto es muy interesante digamos este como para observarlo digamos ¿no? Y habrá que ver cómo esto se despliega más adelante ¿no? Y claro hay un aspecto que en este marco es fundamental cuando ya se visibilizan claramente diferentes modelos de esta nación que están en disputa en torno a las cuales se movilizan distintas fuerzas sociopolíticas y si bien esto no lo vemos aún digamos los gérmenes digamos de esto con las propuestas que ya están sobre la mesa lo que se está discutiendo por parte de los pueblos originarios el movimiento mujeres y otros vemos ya digamos un cambio importante entre preservar este Estado o apostar solo a reformas parciales de Estado a comparación de plantearse otro Estado otro modelo de Estado mediante constituyente etcétera etcétera que nos está acercando paulatinamente me parece a un proceso que lo vamos a ver más temprano que nunca entonces este indudablemente si bien estos incisos diversos digamos lo podemos constatar en otros en otros países en otros contextos veo en el contexto nacional y por eso hablo que ya hay contradicciones sistémicas y fisuras en el sistema de dominio que sean interesantes para observar cómo se desarrollan y este porque algunos de estos creo que ya los podemos observar y me parece que nos deben dar mucha mucha esperanza y a pesar del contexto tan negro que nos parece y tan tan difícil también apostar a la esperanza este por otro lado yo creo que sí es importante visualizar que las luchas frente al sistema de dominio actual y el modelo hegemónico global y nacional y local es sumamente compleja y requiere una articulación entre distintas fuerzas o sea la construcción de un sujeto crítico con capacidad de actuar desde distintos ámbitos y trencheras frente a los pilares que sostienen y reproducen este sistema de dominio mientras al mismo tiempo avanzan concretan sus alternativas que tienen que ser la semilla sobre el cual se edifica un sistema mundo distinto y esto me parece que en esta etapa a nivel global estamos con muchas dificultades y a nivel nacional yo creo que en este marco podemos observar muchas cosas yo creo que ahí la lucha contra hegemónica digamos me parece importante y digamos entender un poco cómo voy a avanzar porque no sé cuánto tiempo me queda cinco minutos ya voy terminando entonces voy a avanzar más entonces yo lo que lo que puedo constatar es que a nivel nacional frente a este sistema de dominio en un tiempo de crisis y transición global que nos impacta internamente también lo que podemos ver que hay que la praxis de los movimientos sociales hay poderes hay prácticas y saberes contra hegemónicos digamos que son ideas imaginarios relaciones etcétera que surgen en negación y oposición al sistema de dominio y al pensamiento hegemónico como tal digamos y ahí es donde podemos ver en distintos ámbitos todo el tema del pensamiento crítico digamos que está abonando también a esa batalla ideológica política contra hegemónica que ya se da acá que es un proceso paralelo de construcción y de construcción y lo podemos observar en cambios dispositivos en cómo se analiza al estado al sistema a las élites como tal ¿no? este y ahí pero también lo podemos observar en la creación de categorías nuevas ¿no? que desnudan los pilares del sistema de dominación y las fuerzas que las reproducen ¿no? entonces ahí emergen bueno ya como las que emergieron y acá hace 20 años todo el tema de defensa del territorio pero hoy se habla de reconstitución territorial se habla y sobre todo desde las feministas toda esta reflexión sobre el territorio mujer y cuerpo en su lucha también contra el patriarcado contra el capital toda la categoría de descolonización digamos de prácticas y saberes de despatriarcalización del sistema la desmercantilización de todo el sistema y de todas las formas de vida digamos apostando indudablemente a otra lógica sistémica y creo que se está avanzando digamos a lo menos en la utopía que nos hace caminar hacia creaciones de un horizonte emancipador digamos ¿no? este que se concreta aún en cosas abstractas digamos pero en todo caso que se sumen en el buen vivir en ya la lucha por una nueva constituyente plurinacional popular en el hecho de cómo se habla de la economía para la vida ¿no? la economía subordinada o la lógica del capital y su lógica destructiva este y categorías que están construyendo digamos o contribuyendo a construir y reconfigurar identidades colectivas de nosotros y nosotras que no son las construidas por las élites la clase dominante del capital digamos o quienes ejercen el dominio ¿no? entonces en pocas palabras entonces me parece en medio de este sistema de dominio complejo en un contexto de crisis y tensión y transición sí creo yo en el país obviamente creo que hay avances en las luchas contra hegemónicas que tienen obviamente enormes dificultades para madurar para conectarse debidamente pero pero yo creo que estamos en una etapa digamos donde esto tiene mucho más oportunidades o posibilidades de darse que en otro en otro momento y requiere y con esto termino digamos entendemos que el sistema de dominio es complejo multiescala multidimensional la estrategia digamos del campo popular de las luchas populares de las fuerzas contra hegemónicas antisistémicas la estrategia tiene que encuajar con la complejidad de la estrategia de dominio de lo contrario no vamos a poder avanzar eficazmente en debilitar sus mecanismos reproductores que es donde más dificultades hemos tenido muchísimas gracias y yo termino con esto gracias muchas gracias maestra Simona por esta esta ponencia realmente resulta muy enriquecedor y muy interesante no solo la conexión que existe entre la hegemonía y la resistencia que me parece interesante ese análisis posteriormente vamos a pasar a la parte de las preguntas entonces pues les hago la cordial invitación a los oyentes que se encuentran en Facebook que por medio de la caja de comentarios nos puedan hacer llegar sus dudas y comentarios también acerca de estas dos ponencias a cargo de Mario Celada y de Simona Yagenova la primera pregunta que tenemos acá en el chat de Zoom menciona Mario a pesar de los cambios en el modelo de acumulación nos mantenemos además del carácter extractivo como un régimen primario exportador productor de materias primas ¿qué papel juega este carácter en el modelo actual? Sí gracias Victoria no sé supongo va a ser una pregunta a la vez o revisamos varias y luego se responden es consulta basado en la experiencia de ayer se hizo una pregunta y una respuesta cuando vayamos avanzándolo ok está bien sí con relación a esta a esta pregunta que creo que la hace Olga ¿verdad? ella señala cómo qué papel juega este carácter de modelo primario exportador pues de hecho es la base ¿verdad? del modelo extractivo yo creo que es importante resaltar que el modelo de acumulación histórico ¿verdad? en países como el nuestro ha basado su performance en el extractivismo ¿verdad? en el extractivismo a toda escala y no sólo en términos de los recursos naturales sino efectivamente de la extracción de valor en el sentido marxista de la plusvalía ¿no? entonces efectivamente este régimen primario exportador es la esencia de la economía extractiva en Guatemala desde una perspectiva histórica ¿no? por supuesto que ha tenido ciertas modificaciones ciertos avances a partir de de la entrada de nuevos cultivos ¿verdad? fundamentalmente y yo siempre insisto inclusive con grupos de estudiantes poner mucha atención al tema de la palma africana ¿verdad? yo creo que es uno de los monocultivos más lesivos que se han desarrollado no quiero decir que nosotros no pues pero me refiero al alto impacto que tiene y sobre todo en términos de la soberanía en la seguridad alimentaria creo que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención porque es un monocultivo que genera un fuerte impacto ambiental y evidentemente social ¿verdad? sobre todo en la pérdida de la biodiversidad ¿verdad? etcétera entonces sí esa es la esencia ¿verdad? ese régimen primario exportador es la esencia del modelo de acumulación en Guatemala muchas gracias tenemos otra pregunta de Mario Sosa y menciona ¿cómo entender el planteamiento de la orientación a la inversión especulativa en comparación con la inversión productiva del capitalismo cuando en América Latina se intensificaron las inversiones en minería producción energética agrocombustibles entre otras materias primas? imagino que esta es para ti porque es digamos que en una escala global sabemos que ha habido disputa de los de digamos de los dos grandes sectores del capitalismo hegemónico global por un lado el capitalismo o el capital financiero especulativo global abocado digamos al sistema financiero internacional a esa arquitectura que data de Bretton Woods y que hoy está en entredicho ¿no? versus el retorno al capitalismo real es decir a la producción real concreta ¿verdad? de bienes y servicios ¿no? o de bienes en particular y por eso es que un poco la lógica ha sido desde la perspectiva de la economía liberal es la externalización ¿verdad? y la transferencia de estas fábricas que son más contaminantes que tienen una serie de regulaciones que son muchísimo más sólidas o más fuertes en sus países de origen o en los lugares digamos donde de los de donde los capitales tienen digamos sus matrices o sus filiales centrales ¿verdad? entonces digamos que no hay contradicción en el sentido de que lo que los países de primer mundo han hecho es trasladar en este caso la extracción de commodities y en este caso fundamentalmente de materias primas ¿verdad? a países en vías de desarrollo países tercermundistas como ustedes quieran llamarlo ¿por qué? porque hay además una lógica por eso hablaba de la disputa geoestratégica recursos naturales ¿no? porque hay una lógica de preservar sus reservas ¿verdad? estos países están preservando sus reservas y están en la lógica de saqueo acaparamiento y agotamiento de los recursos del resto de los países entonces lo que ha ocurrido es que por ejemplo si lo pensamos en términos del extractivismo a escala global tenemos el modelo neoliberal ¿verdad? en América latina y en particular en el sur tenemos el modelo del no extractivismo ¿no? donde estos gobiernos de carácter progresista o vinculados a posiciones de izquierda ¿verdad? hicieron básicamente lo mismo que hace el capitalismo extractivo global ¿no? es decir utilizar un modelo de economía extractiva para aprovechar ese boom extractivo que no ha parado ¿verdad? y ese superciclo que terminó los decía yo hacia 2015 2016 y que justamente en el año de confinamiento hacia finales de 2020 2021 cuando vemos los precios internacionales de las materias primas o los commodities como se conocen en el sistema financiero global vemos un nuevo superciclo ¿no? entonces el que América Latina haya dado ese giro a utilizar digamos la minería la producción energética agrocombustibles es producto de las presiones de la demanda de las demandas globales que trascienden inclusive el carácter político ideológico de los gobiernos porque acá podríamos pensar en que mañana en Guatemala siente una perspectiva revolucionaria de izquierda como ustedes quieran denominarla pero el modelo extractivo no se puede frenar tan fácilmente no estamos ante una dinámica global entonces lo que estos países han hecho es utilizar y aprovechar los recursos naturales o la riqueza natural de estos países en desarrollo o de los países latinoamericanos trasladando evidentemente todos los costos asociados ¿no? desde el costo ambiental ¿verdad? todas las externalidades negativas que en términos económicos se generan hasta el costo social ¿no? por ejemplo cuando uno analiza en el contexto guatemalteco yo les comentaba que no rondaba en su conjunto digamos toda la industria extractiva no supera el 7% del PIB como aportación ¿verdad? pero genera más del 70% de la competitividad social que tenemos en el país ¿por qué? porque se trasladan esos costos las externalidades ambientales y las externalidades sociales se trasladan a estos países y recordemos que al principio es materia prima cuando es extraído pero cuando ya entra al concierto internacional esa materia prima se transforma en commodity y ahí sí se vincula Mario con el capital especulativo global ¿no? ¿por qué? porque lo que vemos es una especulación hoy lo vemos con el petróleo ¿no? lo vemos con los precios del níquel lo vemos con el precio del oro lo vemos con los precios del uranio y con todos estos digamos minerales etcétera que son geoestratégicos ¿no? los precios del azúcar los precios del aceite de palma etcétera Muchas gracias Mario tenemos otra pregunta esta es para Simona y plantea la siguiente cuestión ¿en qué estado se encuentra el sujeto político para pensar en la posibilidad de trascender la problemática que analizas? Adelante Simona pues a mí no me gustaría utilizar la palabra en qué estado está digamos yo entiendo digamos la lucha de los pueblos digamos como 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 parte de dinámicas que no pueden como como se conscribirse a estado digamos sino que más bien lo que podemos constatar como como procesos hoy es la la configuración digamos de múltiples de múltiples fuerzas ¿sí? que coinciden hoy discursivamente en su análisis en sus planteamientos en sus comunicados que este sistema ya no da para más que no es una cosa que se hablaba hace 15-20 años y esto indica un salto cualitativo en términos de la necesidad de trascender hacia cambios sistémicos más profundos dos en que desde desde las distintas fuerzas sobre todo pueblos originarios en movimiento mujeres y otros digamos que son como digamos las fuerzas más activas más más que han que han desplegado más energía en la resignificación de categorías en repensarse en términos de este momento histórico y en visualizar una nueva utopía una nueva etapa para este país digamos este ideas comunes de lo que tienen que cambiarse y que son las pases sobre las cuales hay posibilidades de construir un proyecto político alternativo común y esto lo podemos ver tanto en el proceso de las propuestas de Coneca en el de CPO en el de y otros ¿no? incluso en los mismos partidos de izquierda digamos esto digamos es también un salto un salto ideológico un salto cualitativo que no garantiza que en lo inmediato esto conduzca digamos a una unidad de acción o acuerdos políticos de carácter estratégico para transitar ese periodo pero son avances muy importantes por otro lado creo que que tenemos digamos una las resistencias comunitarias digamos que estamos encontrando frente al modelo de despojo en su en su variedad y su multidimensionalidad son comunidades este que que están ahí resisten heroicamente este heroicamente a pesar de la violencia a pesar de la represión a pesar de digamos y el caso de las comunidades por ejemplo en el caso impactados por el proyecto minero del store es un buen ejemplo digamos ¿no? este y esta y esta resistencia tiene un enorme valor simbólico político porque porque niega digamos la imposición autoritaria niega digamos y y no se deja subordinar por la imposición impuesto por finqueros por mineros por el mismo estado burgués corrupto criminal que tenemos sino que siguen y siguen avanzando y siguen haciendo planteamientos este entonces es muy dinámico digamos hoy quizás no podemos hablar de un sujeto en comillas político unificado que ha diseñado una estrategia articulada frente al sistema de dominio pero sí podemos hablar de sinergias podemos hablar de saltos cualitativos podemos hablar de nuevos imaginarios y prácticas que están emergiendo que van totalmente en contra y a en contra del sistema de dominio que se está imponiendo y en rechazo a este sistema de dominio y eso tiene un enorme valor político digamos ideológico político y por otro lado yo creo que las conexiones y una cosa que podamos observar los encuentros entre mujeres comunidades en resistencia pueblos originarios comunidades campesinas compañeros del movimiento compañeras del movimiento mujeres compañeros y compañeras del movimiento sindical y estos encuentros que nutren también las perspectivas el acercarse a la realidad del otro digamos incluir sus demandas de alguna manera también y solidarizarse como lo hemos ido observando cada vez más y lo podemos constatar en el caso de Bernardo lo hemos podido constatar con María Choc lo hemos podido constatar con la agresión contra las defensoras los defensores o sea hay una dinámica digamos creciente de una conciencia digamos de interconectarse de agruparse aunque en la práctica puede ser que eso sea mucho más complejo entonces yo lo que en resumen lo que observo es un proceso paulatino donde vemos cambios cualitativos importantes sinergias construyéndose imaginarios del otro país esa utopía por la cual luchar aclarándose poco a poco debates sobre caminos que deben caminarse en esta dirección y esto en medio de que aquí la cosa la represión digamos el sistema de dominio permanentemente ha agredido digamos a las fuerzas comunitarias a las fuerzas de los pueblos originarios etcétera precisamente para impedir que avance y no han podido hacerlo y eso me indica que hay una pérdida de legitimidad y forma de ejercer dominio digamos porque si el dominio clave la hegemonía nunca es completa siempre es disputada digamos permanentemente pero lo que son procesos que me parece que nos dan esperanza y yo creo que es un momento histórico y con eso termino donde tenemos que apostar la esperanza y yo no creo y yo creo que los únicos en este país que realmente pueden tienen la potencialidad y la capacidad para 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 encaminarnos hacia otro futuro son precisamente las comunidades los pueblos originarios las mujeres las comunidades en resistencia y digamos y todos quienes creemos que este sistema porque es criminal porque destruye la vida ya no debe continuar debe cambiarse desde la raíz desde desde abajo entonces yo creo que todo esto yo creo que el pesimismo en esta coyuntura de crisis y transición es muy mal consejero y y si algo hemos observado y aprendido la historia es que los pueblos en su complejidad y diversidad cuando 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 ven cuando tienen una utopía caminan y caminan y van a caminar y este proceso nadie lo va a parar pueden criminalizar a quien quieren pueden tomar preso a quien quieren pero esta parte avanzado en la en la cuestión ideológico organizativa en los imaginarios no lo pueden ya eliminar ni por decreto ni enviar ni enviar represión está ahí y esto es muy muy importante para este país entonces disculpa que me extendí es así lo que no te preocupes muchas gracias Simona por la respuesta tenemos otra pregunta para para Mario Celada de Alejandro Villegas y esta dice ¿cómo se podrían explicar los altos porcentajes de excedente bruto de explotación en la industria extractiva en el 2020 específicamente para la industria de palma africana la minería metálica y la caña de azúcar adelante gracias concretamente por el tiempo como yo les comentaba cuando uno analiza la serie del excedente bruto de explotación en las cuentas nacionales uno empieza a ver que hay un estancamiento básicamente desde el 2016 hasta la fecha en las remuneraciones para los asalariados ¿verdad? por el lado contrario vemos por ejemplo como en el sistema financiero global los commodities tienen un proceso de apreciación yo les decía estamos ante el inicio claramente yo considero que estamos ante el inicio claramente de un nuevo superciclo ¿verdad? y esto quiere decir una apreciación en este caso de los precios internacionales de lo que se menciona acá ¿verdad? minería metálica palma africana caña de azúcar ¿no? entonces evidentemente inclusive petróleo que no lo mencionó ahí el compañero pero de hecho esto lo que genera es un mayor volumen agregado de producto interno bruto de este tipo de actividades con salarios estancados entonces evidentemente la brecha se amplía ¿verdad? aunque tuvo una caída les decía en el 2020 por la desaceleración que tuvo la economía global en general pero aún así la brecha es muy amplia porque tenemos salarios estancados ¿verdad? y ganancias que se incrementan a partir de esa especulación financiera de los commodities a escala global entonces por ahí podemos encontrar una explicación muy clara ¿verdad? y esto no es solo en el 2020 de hecho esos altos valores de excedente bruto de explotación particularmente en estas ramas si yo incluyo el petróleo están desde el inicio del siglo XXI ¿verdad? Gracias Mario bueno quiero agradecer a las personas que siguen estando en Facebook me anuncian que mantuvimos una sintonía con 105 personas así que muchas gracias por las personas que han estado constantes tanto el día de ayer como hoy ya vamos llegando al momento de darle cierre a la actividad vamos a darle espacio a las últimas dos preguntas que tenemos en el tintero la primera de ellas es de Indira Franco que dice en esta recomposición oligárquica en el país puede también ahora incluir a la USAC si llega un rector afín a sus intereses la segunda también plantea la segunda pregunta la voy a plantear así porque por el tiempo ¿cómo construir? bueno esta me imagino que es para Simona la primera es para Mario la segunda para Simona ¿cómo construir ese sujeto frente a una sociedad cruzados de brazos? supongo que sería esa sería la pregunta ¿cómo construir ese sujeto frente a una sociedad cruzada de brazos? y con esta cerraríamos la ronda de preguntas brevemente con la pregunta de Indira para darle la palabra a Simona sí evidentemente y esto es el fraude en ciernes que estamos viendo para la elección al rector entonces efectivamente ha habido un interés histórico por la privatización de la universidad un interés histórico por su debilitamiento institucional y ahí está ¿verdad? es decir es parte de toda esa estrategia entonces lo que señala Indira es una forma de ver la recomposición del poder tocando en este caso la autonomía ¿verdad? y la institucionalidad de la universidad gracias gracias Mario adelante Simona ay perdón este sí es que es muy digamos una sociedad cruzada de brazos quizás es una generalización que habrá que examinar con más detalle ¿no? este una cosa es que la sociedad como tal se expresa en movilizaciones en protestas que se suman acciones visibles donde expresan su inconformidad como lo que podemos ver en el dos mil quince dos mil dieciséis o en noviembre del dos mil veinte pero este yo lo que percibo digamos a través de los datos que estoy visualizando es que por un lado la inconformidad está creciendo y está creciendo en sectores de clase media digamos discursivamente digamos pero también quizás no no protestan digamos o sea como como y yo siento que hay cambios subjetivos digamos de cara a al futuro al país ¿no? este lo que si bien hay sectores que están insertos digamos en la sobrevivencia diaria y no quieren saber lo que pasa en este país hay otros que 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 indurablemente se preocupan pero no saben cómo conectarse y el cómo conectarse tiene que ver con los desafíos organizativos y cómo reconstruir tejidos organizativos variales locales nacionales donde esta inconformidad esta creciente digamos inconformidad múltiple puede conectarse a expresiones organizadas digamos ¿no? y ahí hay muchos desafíos porque es un contexto complicado para esto este y por otro lado hay mucha gente inconforme pero lo expresa vía redes digamos ¿no? que uno dice bueno vía redes cualquiera puede decir algo pero son es 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 interesante yo 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 percibo cambios subjetivos en 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 diferentes sectores que antes a lo mejor eran mucho más conservadoras o indiferentes o o digamos no y hoy tienen hay hay cambios ahí digamos entonces yo creo que en la medida que esta restauración autoritaria espuria avanza digamos genera contrarreacción digamos y de hecho lo estamos observando o sea lo que estamos observando ahorita en la San Carlos independientemente que logran o no imponer a este director de manera ilegal digamos el hecho que de repente no sé cuántos colegios se han pronunciado y y tal es una cosa que yo antes no había visto ¿no? entonces y así podemos ir por diferentes ejes y segmentos sectoriales ¿no? pero bueno este no sé qué no sé qué más decir gracias muchas gracias Simona por la respuesta vamos a pasar a dar cierre a esta jornada académica reitero en nuestro agradecimiento tanto como consejo académico de la cátedra Karl Marx la asistencia de los participantes en Facebook y también a las personas que nos acompañan por medio de Zoom o a continuación estaremos escuchando al coordinador del área de antropología el maestro Mario Sosa que dará cierre a esta actividad y que también dará respectivo reconocimiento a los ponentes del día de hoy adelante Mario muchas gracias Victoria pues los que hemos asistido a este día de la jornada de la cátedra Karl Marx estaremos de acuerdo en que tanto ayer como el día de hoy nos fueron aportadas extraordinarias conferencias con perspectivas complementarias que si algo hacen es permitirnos asirnos de un conjunto de informaciones de análisis e interpretaciones sobre esto que hemos pretendido analizar que es lo relacionado con el capitalismo y la hegemonía del mundo de hoy en términos generales que obviamente nos fue situado a partir de esa conflagración entre Ucrania y Rusia que es una conflagración que trasciende evidentemente el plano militar que de alguna manera representa un epicentro de esa crisis y de esa confrontación en todas las dimensiones del capitalismo y de la configuración imperialista y de los bloques de poder a nivel global y hemos el día de hoy entonces entrado en una fase en la cual tanto Mario como Simona nos han aportado una perspectiva sobre las implicaciones del capitalismo global en nuestro contexto a partir efectivamente de recuperar sus características particulares de desarrollo en este territorio que llamamos Guatemala y a partir de ahí una aproximación importante a cómo se viene configurando el régimen político en el país el bloque de poder su política en materia no sólo hegemónica sino también represiva en estricto sentido de tal manera entonces que creo yo yo en lo particular me siento muy enriquecido a partir de estos aportes agradezco profundamente en este caso particular a Mario Celada a Simona a quien por supuesto les trasladamos no sólo un abrazo un agradecimiento sino además un reconocimiento a través de un diploma que esperamos en un momento determinado nos proyecte nuestra colega Andrea Monroy el diploma dice cátedra Karl Marx jornada académica capitalismo y hegemonía en el mundo de hoy otorga el presente diploma a Mario Celada por su por la por dictar la conferencia crisis de capitalismo y régimen político en Guatemala similar texto está ubicado en el diploma para Simona y lo firma tanto el director de la escuela de historia el doctor Ángel Valdés como mi persona en calidad de coordinador del área de antropología sin más sólo decirles que en seguimiento a esta jornada prevemos dos actividades de inmediato una inmediata y otra en los próximos meses la primera de ellas será una conferencia que se titulará crisis de la hegemonía de Estados Unidos y el ascenso de China esta conferencia va a ser dictada por Claudio Katz un marxista argentino que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y tiene por supuesto un conjunto de publicaciones de libros que indagan e interpretan el capitalismo contemporáneo y las crisis de la economía global adicionalmente textos por supuesto sobre economía marxista esta actividad la tendremos el día 23 de junio el próximo mes siempre en horario de 17 a 19 horas y en previsión para el mes de septiembre el 29 y 30 de septiembre para ser más exactos tendremos una jornada que abordará los 100 años del comunismo en Guatemala un hecho histórico indudablemente precisamente porque este proyecto político esta ideología esta propuesta interpretativa no sólo de la realidad capitalista sino del proceso de transformación social ha sido uno de los ejes fundamentales de las distintas luchas que han habido en cada una de las etapas en cada uno de los ciclos de lucha como la denomina precisamente Simona Simón no al recuerdo sus enseñanzas ¿verdad? ha sido una parte fundamental que explica estos ciclos de lucha en nuestro país en la búsqueda por supuesto de construir una sociedad justa en todas las dimensiones ¿verdad? una sociedad plenamente justa sin más reitero mi agradecimiento a los que estuvieron participando el día de hoy como conferencistas por supuesto a quienes nos acompañaron con su presencia con su participación con sus preguntas e inquietudes y agradeceré por supuesto el apoyo siempre de la Escuela de Historia para desarrollar estas actividades así como a los miembros del Consejo Académico de la Cátedra Karl Marx quienes sin quienes por supuesto esta actividad habría sido imposible concluido diciendo buenas noches para todos esperamos encontrarnos pronto nuevamente en este tipo de ejercicios de alta calidad ¿verdad? esa es nuestra pretensión que lo sigan siendo de alta calidad interpretativa y por supuesto también propositiva de cara a las búsquedas de transformación social buenas noches a todos y todas las búsquedas las búsquedas las búsquedas